El pasado 14 de enero terminó el plazo para que las empresas de transporte convencional puedan firmar la extensión del contrato de adendas que establece la obligación de ejecutar las 32 mejoras que dispuso el municipio de Quito. Sin embargo, las operadoras que no lo hicieron no podrán acceder a esta medida y quedarán fuera de la redistribución de rutas y frecuencias. No podrían actualizar la tarifa ni tampoco podrían participar en el concurso de asignación de rutas que empezará a mediados de febrero y finalizará el 30 de junio. Aproximadamente el 80% de las empresas de transporte firmaron las adendas, lo que les permitirá subir el pasaje. El secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito explicó algunas de las mejoras que los transportistas deberán llevar a cabo. Si va a exceso de velocidad, de igual manera lo vamos a determinar. Como tiene contador de pasajeros, sabremos si está respetando el aforo, sabremos si tiene maniobras bruscas o frenadas bruscas, sabremos si está parando o no en una estación o en una parada debidamente autorizada. Estas adendas son bien vistas por algunas operadoras de transporte, sin embargo, otro grupo de ellos no está de acuerdo con los parámetros a cumplir ni con la entrega de rutas. Quedarán al margen de la posibilidad de entregar su servicio a la ciudad, dejando constancia que todas y cada una de las adendas y de todas las suscripciones, los niveles de calidad, han sido consensuados con los dirigentes de la transportación. A partir de esto, los transportistas tendrán un plazo de 30 días para realizar las mejoras indicadas en el contrato y a partir del primero de marzo, el costo del pasaje podría subir. Pero, ¿cuál es la opinión de la ciudadanía frente a esto? Yo pienso que si hubiera hecho, si hiciera un estudio respecto a cuánto saca una unidad de transporte, no estuvieran subiendo la cantidad que ellos quieren, que pretenden subir. Y sería, yo no estoy, yo estoy de acuerdo de que suban el pasado, pero que haya un buen servicio, que tiendan bien, que sean limpios y todo, que ahora tenemos que estar limpios en todo. Para la nueva TV Ecuador, el canal de las elecciones, informó Alex Araujo.